muy buenas gente que tal estamos de regreso una vez más en este grandioso juego looney toons o mundo de locos nuevo evento un show espantacular acompaña a estos monstruos en su terrorífico regreso a mundo de locos detalles del evento campañas este evento constará de dos campañas pepe de la ópera y anteojos espeluznantes la campaña pepe de la ópera se reiniciará a diario y constará de dos capítulos con un total de cuatro actos durante todo el evento tendrá un lugar tres reinicios así que no olvides conseguir todas las recompensas para llegar a lo más alto en el torneo prueba de casting el que obtenga el primer puesto recibirá el título de evento principal además en la campaña pepe de la ópera podrás obtener máscaras de fantasmas que podrás utilizar para girar la ruleta de máscaras mientras que en anteojos espeluznantes podrás conseguir piezas de varios personajes destacados del evento un show espantacular como pepe le fontón o claudio monstruo personajes destacados pepe le fontón o claudio monstruo piolín monstruoso taz yokai corre camino redivido opa ral el vampiro gozame demonio canino y el doctor george stein bueno chicos es hora de ver entonces vamos a ver lo que bueno chicos es hora de ver las recompensas por objetivo bueno estamos viendo las recompensas pues es lo mismo que siempre nos dan no hay ningún cambio las 200 notas musicales con flores creo que se llaman sí y pues nada eso es lo que nos dan al llegar al premio 34 y lo más importante es que pues tratemos de llegar donde podamos no se extra limiten no si no tienen dinero no importan no se lo gasten porque este no es un evento tan tan guau como el que viene ahorita siguiente les dejo aquí la solución de los acertijos para las personas que pronto no lo han podido completar y tienen dudas aquí se los dejo para que ustedes lo puedan hacer y puedan pasar sus eventos o sus capítulos o sus combates listo entonces vamos a ir a la a jugar nuestro primer evento y pues bueno vamos a escoger los personajes ahora les cuento había grabado el vídeo me demoré mucho en subirlo porque lo grabé y no sé qué le pasó a mi teléfono y no me grabó el audio entonces fue súper difícil porque bueno yo trabajo y pues no tenía no tenía el tiempo para poderme ponerme a hacer grabar los audios entonces me tocó que hacer ahorita después de la hora del trabajo y fue un poco difícil porque todos los vídeos que hice no me grabaron el audio entonces me toca hacerlo uno por uno y pues nada chicos de todas maneras lo voy a hacer con todo el cariño para que ustedes este puedan disfrutar de los eventos bueno sigamos con él con el capítulo sal de la habitación vamos a los combates y espero que los disfruten y los puedan pasar chicos con mucho cariño lo voy a hacer y espero que se suscriban a mi canal compartan con sus amigos y no se olviden participar en el evento que va a ser el 10 de noviembre a las 7 pm hora colombia un evento en vivo donde voy a hacer el obsequio del pase de súper conejo así que a participar y entre más participen más oportunidades tienen de ganar vamos con los combates nuevamente a ver qué tal nos va mientras que va cargando nuestra página de los combates les voy contando de que se aproxima diorín monstruoso así que por favor en este evento no gasten sus recursos gasten vayan guardándolo porque para el próximo lo vamos a necesitar este no es tan importante esto es como un intermedio que hicieron para que vayamos ahorrando nuestros recursos así que pilas no ahorrar ahorrar y ahorrar no se vayan a la loca ni a girar ruletas bueno ya el caso de que si hay personitas que no tienen estos dos sí 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 pues a ellos y les convendría tenerlo pero como a las personas que de pronto que hayan bastante tiempo jugando y ya los tienen bastante bien pues a ellos si no les convendría de a mucho pero si tú eres nuevo y quieres tener estos monstruos dale dale participa a la juega porque es que la ruleta usando buenos premios y pues como yo ya los tengo los pues bueno tengo a a cuáles que tengo yo en cierto cuerpo tengo el 7.7 estrellas a claudio monstruo ya lo tengo en 7 puntos 7.7 también tengo a george stein es que se dice también lo tengo en 7.7 estrellas entonces a mí no me conviene no es negocio para mí este evento gotamer ya lo pude sacar a 6 estrellas gracias al evento pasado pues me fue bien porque el antepasado me fue súper mal no saqué ni un bote ni uno ni siquiera de esos botes que regalan los puntajes tampoco lo saqué y pues este eso fue lo que sucedió así no lo pude sacar en el anterior pero en este sí me fue bien gracias y pues tuve agotarme en 6 estrellas que me sirve menos para para llevarlo al camino legendario de violín monstruoso y ya nos faltaría solamente el doctor que esperemos que el evento sea fácil no vaya a ser difícil porque ustedes saben y conocen muy bien a scopelli que cuando saca un ton que es bastante necesario lo queremos tanto va a ser súper complicado de eso es la ley del hielo bueno chicos vamos seguimos con los combates nada no se olviden suscribirse a mi facebook a rineog.gamers o a instagram también se pueden suscribir ahí suben muchas historias fotos videos y todo lo que ustedes quieran ver o saber ahí también pueden mirar bueno vamos con los combates a ver qué tal va bueno nos dieron 10 de 10 está bien 15 de callo claudio y vamos con el último combate vamos a ver qué tal nos va con este combate bueno de hecho es muy fácil o sea que todos lo van a poder pasar siempre y cuando saquen las llaves tal como se los puse al inicio del vídeo cuáles son los requisitos para tener cada llave entonces nada háganlo chicos y ya van a ver que van a poder sacar fragmentos de su tomb favoritos bueno en este momento hemos acabado con las 10 niveles con las 10 llaves y nos dieron estas deliciosas y espectaculares sorpresas chicos muy bien en este momento te has bajado te felicito nos has dado buenos fragmentos y los chicos que nunca lo tenían ahora van a poder tener estos monstruos listo vamos con el pepe de la ópera acto inaugural que es el acto que se creo que es el acto no ahí me equivoqué porque vamos a ir es con el pacto monstruoso sí yo creo que sí a ver qué hacemos y listo vamos a ver qué tal nos va vamos a ver hasta dónde podemos llegar les cuento que este para mí fue súper y incluso tengo una no sé estaba jugando en el segundo nivel y los tres capítulos pasé los pasé pero no sé qué pasó pero no encuentro la grabación de esos capítulos entonces voy a ver si los los voy a volver a pasar voy a tratar porque sucede pasándolo entonces voy a ver si los logró pasar y los voy a grabar para que ustedes lo puedan ver y lo puedan pasar listo no hay problema con eso yo voy a hacer un vídeo recuperando esos tres capítulos y pues nada vamos a ver cómo nos va siempre fue un poquito complicado para mí a pesar de que tengo dos en 7 es 37.7 estrellas pero si están fuertes no están fuertes bueno los primeros niveles no tanto pero se van a ir dando cuenta a medida que va avanzando los capítulos lo fuerte que se van poniendo igual vamos a ver cómo cómo nos va con los combates ahí ya estamos esperando que pepe ataque luego ahí va a grabar el claude monstruoso ahí tenemos la burla con él es que esté con nuestro perro bueno hay que yo no sé héctor demonio lo conozco yo sé que yo hizo que tienen otro nombre y me confunde y no sé qué hacer pero ahí estamos luchando vamos vamos no nos vamos a rendir este combate fue intenso a pesar de que pues los tengo con buen nivel aguantan mucho aguantan mucho y verdad vamos a seguir con los combates chicos no se preocupen que vamos con esos combates exquisitos y deliciosos bueno vamos a ver qué cómo cómo nos va bueno vamos a esperar que cargue porque últimamente se ha estado demoradísimo la carga la termina es un combate y se demora mucho la carga del otro pero bueno no hay nada que no podamos superar entre todos y estoy ahí nos ponemos críticos escondemos con con pepe ponemos una burla con héctor demonio nos atacan con todas pero el cabello claudio lanza su impacto bueno para bajarle al enemigo ahí pepe se le cayó el candelabro de la casa ese coyote pues le envía el tren del demonio a entre el demonio pero nosotros seguimos atacando eso sí vamos con todas no nos vamos a rendir el enemigo se ve muy fuerte pero nosotros somos un equipo muy unido entonces estamos luchando para poder vencerlos vamos a ver gracias a dios son comunes la mayoría y es mucho más fácil matarlos porque son más debiluchos bueno héctor ahí lanzó un hechizo diabólico donde les pone daño continuado el gallo claudio se saca un ojo y se lo tira a la pobre cerdita nos queda entonces ya murió murió de una vez ha muerto pero no importa seguimos con los combates chicos lo más importante es que vamos a seguir luchando bueno nos dieron 25 de de claudio monstruo y de pepe 15 vamos con el siguiente combate combate número 3 ya tenemos ahí tenemos a hugo que es un atacante legendario que cuando quiere nos quita hasta toda la vida no más hay un solo golpe ya nos dejaron medio muertos claudio puso su burla para poder salvar a pepe entonces Héctor demonio pone también su burla ahí lanzamos un hechizo pero nos lo esquivó nos salvamos de eso también ese burro nos lanzó la nieve pero no nos bajó tanto listo uy casi nos matan vamos a resistir claudio no te des por vencido vamos a seguir luchando juntos vamos a ganar este combate bueno lanzamos un el poder maldito no sé qué poder será ese no me acuerdo cómo se llama pero se lo lanzamos a la pobre viejita ahí seguimos luchando y nada vamos a seguir esto eso lanza tu hechizo de que de daño continuado un impact trueno de george y seguimos seguimos resistiendo los ataques nos recuperamos un poco gracias a la habilidad pasiva de de george georstein bueno vamos a seguir sigamos resistiendo le lanzamos otro hechizo la matamos a la pobre viejita a la pobre viejecita que no tenía nada que comer la acabamos y acabamos con ovo listo vamos con el siguiente combate nos hay nos han ganado 600 700 800 800 como 950 oa mil puntos para subir de puntaje en el marcador listo ahí vamos bien vamos con el combate número 4 ahí tenemos a porquín chambelán a serdín y a la cerdita de esta de la granja a bots bufón y a y a sal no elmer gruñón bueno estamos pensando que escoger pero vamos a ir con el mismo equipo no nos vamos a dar por vencidos no nos van a vencer esperamos que cargue la pantalla para poder continuar con esos jugosos combates listo vamos a hacer entonces nuestro primer ataque que nos ponemos un poco de crítico para hacer más daño con pepe pepe se esconde para que no lo hagan tanto ataque ponen este aturdido a nuestro george y nos toca el turno con héctor demonio ya que yo creo que se va a lanzar con sus hechizos de daño continuado un infatueno por parte de claudio monstruo nos queda pepe pepe le fantomé le fantomé hace su primer ataque atacan hasta george no nos atacan nuevamente pero yo hasta aguantando está diciendo voy a aguantar por el equipo bueno se me cayó el candelabro encima de nuestro se me olvida el nombre ya me olvida el nombre de ese defensor yo no sé por qué de el megruñón lo vi en pantalla chicos y se trampa bueno ya continuamente vamos a matar a bufón lo matamos vamos por serdinha que muere también vamos por el megruñón ya casi muere listo le lanzamos un veneno no sé y un patrueno a porquín y vamos con toda contra porquín yo porquín y chambelán y creo que con esto ha muerto porquín yo y esto vamos con la nuestra victoria y vamos a esperar a ver qué tal nos va con este otro combate bueno esperamos que cargue la pantalla vamos con el combate número 5 chicos combate número 5 bueno vamos con nuestro equipo monstruoso o como le cambiaron el nombre como fue que lo pusieron bueno voy a pensarlo mientras que voy hablando porque realmente no no me acuerdo del equipo que es que le cambiaron el nombre bueno nuevamente nuestra misma técnica críticos garantizados puestos ahí nos atacan con toda mi temor ha sido es ese el el cabeza del huevo mágico no sé mago merlino no sé que quita como cuando quiere quita bus para lo puso más vamos a vencerlo vamos a lanzar un impacto bueno perfecto ya héctor demonios se puso su burla para poder aguantar un poquito más y vamos a acabar con el elfo el elfo ya está muerto ahora vamos por cabeza de huevo el sabio vamos a ver quita nos va bueno se puso la burla al conejo perdoneme que el caso se llama señor bots pero murió ahora vamos por cabeza de huevo el sabio uy no murió pero le lanzamos un impacto no individual para que lo matemos y solamente nos queda héctor astronauta que es uno de los comunes que papel va a morir fácilmente así que no nos preocupamos ya mucho bueno hemos terminado con este combate y vamos con el siguiente ya casi vamos a finalizar con ese combate vamos a ver cuál sigue combate número 6 chicos del nivel número 1 y vamos a ver qué tal nos va si logramos tener suerte y lo ponemos pasar que esperemos que sí sea así que tengamos la suerte y lo podemos pasar bueno ya nos atacaron nos hicieron el primer ataque lo que primero vamos a hacer es lanzar un infantrueno grupal dejamos a porquínio como adoptado ponemos burla para que ataquen solamente a héctor y vamos vamos de uno por este por pepe pepe levarde para poder dañarles su estrategia de curaciones continuadas hemos sacado del estadio a pepe y continuamos con nuestros ataques con el otro próximo más debilucho héctor demonio lanza su hechizo de daño continuado y empezamos con los ataques vamos a escondernos para que no nos hagan daño un impa bueno nos pusimos el crítico garantizado para pegar más duro pepe lanza su ataque y hace un one hit y quedan solamente dos vamos vamos listo van muriendo uno por uno y así es como termina estos combates chicos así es como terminan hemos finalizado este combate bueno como lo pudieron ver terminamos con con todo el primer nivel todos los capítulos y listo nos queda solamente ese pero como no tenía energía pues les digo yo esperé pero no me grabó no me guardó entonces lo voy a volver a jugar y se lo voy a montar ahorita más tarde y pues nada chicos eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo y si fue así suscríbete a mi canal que para mí sería muy importante que me ayudaras a crecer y seguir subiendo más contenido nos vemos en un próximo vídeo y recuerda estoy haciendo un evento donde voy a obsequiar un pase super conejo para las personas que participen de acuerdo entonces suscríbete comparte y dale manito arriba y nos vemos en el próximo vídeo adiós